La defensa del sillón de mercadillo para el alcalde de Loja es una prioridad, por eso el día de hoy ofreció una rueda de prensa aquí en la ciudad capital y les dijo a sus enemigos y contrincantes políticos una frase ¿Qué culpa tiene la rana si esta salta y se ensarta? ¿Por qué lo dijo y a qué se refirió? Lo vamos a ver a continuación La rueda de prensa la ofreció junto al doctor Medardo Oleas quien es su abogado defensor, ambos dijeron que recién ayer se dieron cuenta de que el proceso revocatorio ya estaba en marcha A la presencia de la señora Luzardo Aloja nos enteramos de que hay un cronograma, de que hay fecha de convocatoria porque no ha sido notificado legalmente Entonces estamos en un país donde las estrategias del Consejo Nacional Electoral rebasan la normativa legal que impide el ejercicio de los derechos Entonces lo único que nos queda es el recurso de queja que aunque sabemos de antemano que será negado pero queremos dejar constancia de que hay una violación a la constitución, a la ley orgánica electoral y naturalmente una estrategia política que ustedes ya lo están viendo con las estrategias del Consejo Nacional Electoral para permanecer en este proceso forzado para que les den humanidad y manejar las elecciones del 2019 y ahí viene la pregunta, un organismo que actúa como tal podrá tener la confianza del pueblo ecuatoriano para manejar Contrariado y muy afectado el doctor José Bolívar Castillo se refirió a lo que él dice su proceso absurdo del CNE Dicen que han recogido 50 mil firmas y que vienen ya a hacerlas aprobar por parte del Consejo Nacional Electoral Consejo Nacional Electoral nos convoca para una determinada fecha a que vengamos a Quito a participar en la comprobación de las firmas ¿Cuál es nuestra sorpresa? El día antes ya han escaneado todos los 6 mil formularios y el técnico de electrónica que yo mandé para que pueda realmente revisar el escaneo de los formularios no pudo realizar este trabajo yo haciendo viajes de Loja a Quito pidiendo audiencia a la señora Nubia Villasís en su oficina, en su antesala buscando la manera de hablar con ellos exponerles las razones legales que nos llevan a argumentar que esto no puede procederse de esta forma porque va contra toda norma legal y de procedimiento y los señores ya asoman en Loja con todo un cronograma que termina el 24 de junio con el referéndum revocatorio ya tienen hecho el calendario 26 de abril convoca yo esta mañana señores periodistas antes de dar la palabra al doctor Oleas fui recibido por el Consejo Transitorio de Participación y Control Social y le he expuesto al doctor Trujillo y le he dejado este oficio que obra ya en manos del Consejo Transitorio de Participación y Control Social además hemos interpuesto todas las acciones que es necesario interponer para que estos señores respondan por esta estamos trabajando perderemos estos minutos en este tipo de gestiones pero seguimos y seguiremos trabajando y el pueblo de Loja si es que legalmente lo convoca porque eso es lo que tenemos que ver para eso está actuando un experto precisamente en derecho constitucional y electoral derecho político en el país como el doctor Oleas porque necesitamos que se respete la ley y la constitución si llega a darse el proceso de referéndum revocatorio pues el pueblo de Loja es un pueblo culto el pueblo de Loja es un pueblo grato el pueblo de Loja es un pueblo digno y altivo que no se va a dejar atropellar por este tipo de maniobras y entonces tendré que decirles a los que pretendieron eso que el tiro les va a salir por la culata y utilizando un dicho popular que culpa tiene la estaca si salta a la rana y se ensarta porque lo que habrán hecho es campaña electoral no a favor de ellos habrán hecho campaña electoral a favor de los que si hemos trabajado para la cadena Ecotel desde Quito reportó Ivanova Jaramillo